El cielo se pintó de beige y dejó de llover. Era diciembre y el mercurio alzaba 46. Y aunque ya veis que era raro, todo el mundo tuvo claro que no era cuestión de cómos ni de eyns, pues los robots del telediario no hacían nada extraordinario y sonreían cada día con la misma feliz. Enero se nos vino encima y rodó por las esquinas una cálida calima matutina muy guay. Esto es Hawái, dijo alguien, pero tú sabías bien que más bien era Bombay calentado y enlatado y puesto a cien en un horno de balay. Febrero trajo de la mano un vendaval de cal y al carnaval hubo que ir con mascarilla. Y cuando ya la comidilla era esto no es normal, salió en la tele sonriente el presidente y dijo, ey, ey, no os preocupéis porque es hora de bailar, de bailar la canción del veraño. Porque este año es verano todo el año y en el verano más verano todavía sí. Toda la gente dijo entonces que alegría menos tú que buscabas un agujero para huir. Bien, neu, na, hola como mola pero en vez de agua está hecha de sudoración humana y Coca-Cola con ron. Ay, qué pasión mi corazón que retumba con el pon del tapón del aire acondicionado que ha petado. Pon, 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 ponte chapela, pompamela, ponte tela de tu arex si tienes sed. Vete a exprimir un mojón y baila con la manivela, el reguetón de la deforestación que la sequía causa mella y la botella de Fonbella ya cotiza por más pelas que un millón. Mira qué cañas esqueleto con guadaña que ha sacado la champaña y ha venido a tu balcón a bailar la canción del verano porque este año es verano todo el año. Y en el verano más verano todavía sí. Toda la gente que moría de agonía menos tú que pasabas por encima haciendo surf. Uuuu, uuuu, uuuu. Uuuu, baila, tea, ora tú mi jeba y una danza pa' que llueva que mi jeb de no me me sabe qué hacer de no comer ya se han quedado tan delgados que parecen un papel de cel que ya no saben si meterse en un agujero o arrancarse ya la piel. Oye chaval no te vayas a bañar sal porque está el día tan caliente que hasta hielve el mal. Baila mi amor sigue perdiendo el control. Mami tú vuélvete loca que luego exprimo tu ropa en esta copa y me bebo tu sudor. Todo el mundo está caliente y no es calor sexual. En este mundo ya no se puede aguantar. En este mundo no se puede ya ni respirar. Y para amarte no tendremos que marchar. Mira mi amor, le hemos enfadado al sol. Antes nos daba la vida y ahora nos quiere matar. Pero tú déjame que muera y amarrado a tu piel. Porque ahora mismo poco más se puede hacer que bailar la canción del verano. Porque este año es verano todo el año. Y en el verano más verano todavía sí. Toda la gente repetía y repetía. Ojalá hubiese hecho algo cuando podía. Ojalá hubiese hecho algo cuando podía. Y repetía y repetía y repetía. Menos tú que al oírlo no parabas de reír. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh!